A continuación se ofrecen las funciones de demanda para dos productos. P1, P2, Q1 y Q2 son los precios en dólares, y las cantidades para los productos 1 y 2. ¿Cuál es la cantidad exigida para cada producto cuando el precio del producto 1 exasiemens 30 dólares por artículo, y el precio del producto 2 exasiemens 40 dólares por artículo? Entonces, se nos da que P1 igual 30 y P2 igual 40. Y, por tanto, la demanda del producto 1Q sub 1 sería igual 1,600 a dólar 3XP sub 1 3 por 30, 4XP sub 2. O 4 por 40. Así que sería 1,690, 160 igual 1,350. Así que la demanda del producto 1 exasiemens de 1.350 artículos. La demanda del producto 2 sería Q sub 2. Que es igual a 1,600, 2XP sub 1 2 por 30, P sub 2 que es, 40. Tenemos 1,600, 60, 40 que serían 1,500. Así que la demanda del producto 2 exasiemens de 1,500 artículos. Ahora para la última pregunta que nos preguntan, ¿estos dos productos son complementarios o sustitutos? Revisemos lo que significa esto. La demanda de algunos pares de bienes tiene una relación, donde la cantidad demandada para un producto dependa de alguna parte del precio para ambos. Dos productos se llaman complementarios si un incremento en el precio de cualquiera disminuye la demanda para ambos. Por ejemplo, la demanda de coches depende del precio de los coches y también del precio del gas. Dos productos se llaman sustitutos si un incremento en el precio de uno aumenta la demanda de otro. Por ejemplo, la demanda de marca A depende de su precio, y también en el precio de su principal competidor. Por ejemplo, digamos que está comprando por detergente de lavandería, y la marca que compra típicamente aumentó el precio. Por ejemplo, puede decidir comprar la marca competidor. Eso está a un precio más bajo. Los dos detergentes de lavandería serían sustitutos. Volviendo a nuestro ejemplo, mirando las funciones de la demanda Aviso como tanto de ellos tienen menos P1 términos y menos los términos P2 que significa si P1 o P2 aumenta ambas demandas disminuirían, y por lo tanto estos dos productos son bienes complementarios. Espero que hayas encontrado esto útil.